y hola 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 muy buenas a todos chicos aquí sé que un nuevo vídeo más para el canal esta ocasión nos encontramos con el capítulo número 2 de arcane así que vamos allá gente tengo muchísimas ganas de verlo a ver qué tal está así que empezamos una vez con el capítulo en el capítulo anterior si no me recuerdo nos quedamos con qué con el científico este no que le dieron este como una sustancia a la rata para que obviamente mutara esa era la la palabra que estaba buscando vale para que mutaran y luego dijeron que ya alguien se había ofrecido no por así decirlo para hacer la persona la cual iba a estar y van a poner ese virus hay la que tiene que ir perdón se ve muy bonita la aceite ahí es donde están de este vale 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 esta es la otra parte se escucha bien o no lo escucho un poquito abajo este quién será jace subir un poquito así no si es jace vale 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 creo si es jace mamá ¡Mamá! ¡Mamá, despierta! ¡Mamá! ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Alguien, ayúdenos! ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Vaya! ¡Ayuda! ¡Espera! ¡Uy! ¿Lo atreta a cortar? ¡Volvieron a la base, loco! ¡Vaquearon! 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 ¡Es una lágrima, ¿no? ¡Ya la cargó, ¿sabes? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Una lágrima de la diosa! Creo que se llamaba ¡Créeme! ¡Ahora la tiene que cargar, ¿sabes? ¡Bésame! ¡Muy buen opening esta, les digo! ¡Mirad la que tiene! ¡Qué bonita, loco! ¡Veis que me rique! ¡Veis que me rique! ¡Se escucha bien, ¿no? Creo que sí Todo bien, vale, vale, vale Espíritu, a ver Ah, era la casa de Víctor Vale, vale Digo, de... ¿De qué hizo? ¿Qué pasó aquí? La ciencia, eso creo La ciencia no requería equipo ilegal La última vez que revise Y esto no lo aprobó la academia ¿Quién autorizó tu investigación? Era un estudio independiente ¿Quién es usted, por cierto? Soy asistente del decano de la academia Y te recordaré que además es el jefe del consejo Me envió aquí para asegurarme De que todo lo peligroso se remueva de forma segura Que, según mi lista Te incluye a ti ¿Qué? ¿Por qué soy peligroso? Ah, eso lo va a decidir el consejo Hombre, porque quizás explotó algo Digo, ¿eh? No lo sé Vaya por Dios Así que había cosas ilegales, ¿eh? Mira el gemerdinger Como un tío Qué curioso principio Combinamos el cuerpo físico Pero la mente sigue libre Me encantan los enigmas Recuerdo la primera vez que te vi en la academia Me recuerdo... Sí, se escucha bien, ¿no? Entonces Un científico Listo para forjar un nuevo vector de experimentación Sí, sí, vale, vale, vale Pero a veces Nos arriesgamos demasiado Ninguna de la ciencia Pondría la vida en peligro Ahora, sé sincero ¿Qué tipo de investigación era esta? Profesor Heimerdinger Creo que he descubierto algo en verdad increíble Una forma de emplear la magia a través de la ciencia ¿Magia? Sí No No Lo arcano es peligroso, Jace Un fenómeno Una fuerza natural La ciencia no puede controlarlo Pero... Tal vez sí Estoy cerca de un descubrimiento Lo sé ¿Cuántos años tienes, jovencito? Yo... Tengo 24 Ah Ah, mira lo mismo es que yo 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 tengo 307 años Vaya, por Dios Toda mi vida he perseguido los misterios de la ciencia Solo para descubrir que algunos están mejor sin resolver Está un poquito viejo, ¿no? Este me temo Es uno de ellos Reconoce tus errores ante el consejo Admite que tu trabajo era peligroso Pero no hables de magia Haz eso y supongo que saldrás de ahí con... Como dicen Un jalón de orejas Ok Claro Siempre y cuando no me tiene la magia, ¿no? Recuérdame por qué estamos en este basurero Van der Fijo, perfil bajo Los vigilantes nunca bajan aquí Así que este lugar está bien ¿Qué sucede, Milo? ¿Te preocupa que Powder te gane de nuevo? Oye, si ella no hubiera seguido arreglando estas cosas, no hubiera fallado ¿Saben que no los llevaría a un trabajo con el que no pudieran, ¿cierto? ¿Es broma? Ese fue el mejor trabajo que hemos hecho Tal vez solo nos lleves a Powder la próxima Claro, ahí tiene buena puntería, loco Dime dónde puedo encontrarnos Los negocios de arriba no son de mi incumbencia Ahora le incumbre a todos los de las trincheras Dame un nombre Vaya, por Dios Creo que le van a partir en su madre, ¿eh? Debe ya enveres Revísenlos Ahora ya sabemos por qué estaba ese agujero En el trailer se veía Vaya, por Dios Muy buena música, ¿eh? Por cierto, también Ah, mira el eco Debes esconder esos cristales Sí, no me digas La Casa Ferros recibió tu carta Insiste en que el negocio sigue igual estable Igual estable significa estancado el oro Querían que te recordara que gracias a sus innovaciones Eres la persona más rica de Piltover Y aún así soy la pobre Medarda Excelente elección, consejera Medarda Un desafío supremo Si me permite Necesitamos algo revolucionario Es la más rica, ¿eh? Algo para poner a Piltover en el mapa ¿Quién estará en el juicio de hoy? Su nombre es Jace de la Casa Talis ¿Una casa? Recuérdame Fabrican herramientas Obtuvieron su prestigio por su diseño de... Y pichando haciendo el eco Esa es un juguete para niños Muy bien El niño tiene ambición Por eso desde el principio lo hemos apoyado Ambición Cariño casi vuelan pedazos a nuestra hija Jace no tuvo nada que ver con eso Le robaron Tenemos que ayudarlo Katelyn tiene razón Conocemos a Jace desde hace años Además somos sus benefactores Si alguien puede defender... Ah, mira, es de la alta sociedad, ¿eh? Deberíamos contratar Tenemos suficientes personas para vencerlos Hombre, claro ¿Seguro que es lo que quieren? Hay que hacerlo Ya cruzamos ese puente una vez Y todos sabemos cómo terminar Solo proteges a los niños Protejo a nuestra gente Haría lo mismo por cualquiera de ustedes Nos cuidamos entre nosotros Así ha sido siempre Me da mucha risa la Jordan, loco Solo debemos de vencer juntos El bander que conocía El que creó el subterráneo No tendría miedo de pelear ¿Te parece que tengo miedo? No Te ves débil ¿Por qué no hace nada? Le pateamos el trasero a los vigilantes Con cuatro de nosotros Imaginen lo que todos en los carriles Podrían hacer Por favor, incluso Pauver quiere pelear ¿Y por qué no lo hacemos? Claro, el Echo sabe, ¿sabes? Habla, Echo Está bien, bueno Bander hizo un trato con los vigilantes ¿Qué trato? Se está comiendo loco, ¿no? ¿Sabes que qué? Oh, Amel Pero qué amable Me dijeron que lo crearon Para las mentes más inteligentes Y yo le compré unas nueces de chico ¿Sabes que soy elérgico? ¿Qué intentas hacer matar a este anciano? Vaya por Dios Fuera del juicio, ¿no? Supongo Jace Talis Te acusan por experimentación ilegal Y por arriesgar a los ciudadanos de Piltover ¿Qué tienes que decir a tu favor? Los materiales eran mucho más peligrosos De lo que esperaba Pensaba y ahora sé Que mis acciones fueron en contra De las reglas de la academia Lo que hice arriesgó a las personas Fue irresponsable Y por eso lo lamento Pido el perdón del consejo Y espero Poder continuar con mis estudios Como benefactora de Jace Desde hace años Puedo responder por su conducta Creo que un día Será un gran colaborador Para nuestra sociedad Destruyó un edificio Este es el tipo de contribución Que debemos esperar Si fuera científico Sabría que no puede hacer Un prototipo Sin romper algunas llaves ¿Tienes algo que mostrar De tu trabajo Además de una explosión? No No obtuve resultados Entonces Dices que en tu estudio Crece de propósito Fue revolucionario ¿Revolucionario cómo? Solo veo un niño Involucrándose en cosas Que no entiende Parece que La academia Ha suavizado sus normas Creo que va a terminar Hablando Creo que va a terminar Hablando acerca De la magia Te lo dije El talento arcano Es algo con lo que naces No puede ser Fabricado De hecho Creo que es posible Alguien lo ha Intentado antes Uy que voz de sota ¿No? Basta se me paró tantito ¿Sí? ¡No! ¡Ya basta! Esta es la ciudad Del progreso Piensa en las maravillas Que podemos crear Déjenme demostrar ¡Ya basta! No entiendes Lo que está en riesgo Pero ¿Cómo podrías? Es una responsabilidad Que solo yo cargo Tiempo Mmm He visto este poder En las manos Equivocada Corrompe Solo le hace daño a la civilización Eso no puede pasar aquí jovencito No puede pasar Heimerdinger tiene razón Piltover fue fundada para escapar del belicismo de los magos No para cultivarlo El piso es claro Debe ser destarrado de Piltover Por favor permítanme hablar Como una casa inferior no tiene mucha importancia Pero como madre Tengo una voz que en verdad importa Mi hijo No está bien mentalmente Toda su vida ha perseguido un sueño imposible Lo que hizo fue Tonto e imprudente Pero tiene un buen corazón Por favor dejen que regrese a casa Un crimen como este no se puede pasar por alto El joven debe ser castigado Una violación de elitos amerita el destierro Pero simpatizo con el sueño del joven para cambiar el mundo Tal vez en esta ocasión una sentencia menor bastaría Propongo que Jay se ha expulsado sumariamente de la academia Y que permanezca el cuidado de sus padres Aquellos a favor El vato como ¿Qué? 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 Bueno No terminó tan mal de todo Digo si observamos de todo lo que pudo Como pudo haber terminado Ah, ese es el vato Vale, vale, vale Un saludito, Yusuf Bienvenido, guapetón Guapetona Buenas, buenas, loco No te ves tan interesado Estoy a punto de mejorar tu día ¿Será ese tipo en que le dijeron Que ya alguien se había ofrecido, no? Hablado de la prueba No lo sé Mira con el martillo Si no hubiera hablado Te habría perdido para siempre Tenía que decir algo ¿La magia salvó tu vida? Sí Pero no salvará la tuya Tienes que olvidarlo Pude haber convencido al consejo Si mi propia familia no me ayuda Encontraré a alguien que sí Creo que aquí está No te creas Bueno Está un poquito pendejo Pero bueno Con su permiso Lo voy a copiar Podría funcionar Y estas piedras de verdad invocan Magia Sonterías Es algo inestable ¿Usted podría estabilizarlo? ¿Yo? ¿Por qué lo haría? Eso solo conduce a más problemas Y ese pobre joven ya tuvo suficientes ¿Listo? Ven mañana temprano Claro Tiene pinta de que este vato Va a ser Lo suficiente Va a ser malo Maloso Eso es tan de hojas de mar ¿No crees? Aunque Allí En la superficie Nadie sabe que existen Son monstruos ¿Esa será Ila hoy? Hay un monstruo dentro de todos Bueno, no creo La verdad Pero bueno ¿Quién sabe? ¿Qué? No 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 Ah, no Pues fue esta persona ¿Vale? Fue este El que tenía en mente Quisiera decirte Quisiera decirte un importante secreto Que aprendí cuando tenía tu edad Jovencito Verás El poder El verdadero poder No llega a los que nacieron más fuertes O rápidos O inteligentes No Llega a aquellos Que harían Lo que sea Por adquirirlo Es hora de dejar salir El monstruo Uy ¿En qué se transformará el loco? La pregunta es ¿Logrará la transformación? O se Pétateará Se morirá Uy 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 No quieren verte Tu nombre ya no es bien visto Papá dice que eres un inadaptado Y que ya no podemos ser amigos ¿Y por qué estás aquí? También soy una inadaptada Supongo ¿Qué es lo que harás? Me uniré al negocio de martillos talis Creo No puedes hacerlo No No puedo Entra, Caitlyn Ahora Lo lamento Solo quería explicar Creo que ya hiciste suficiente Dijo que fue un robo ¿Se llevaron algo peligroso? Es difícil decirlo No sabemos con exactitud Lo que encontramos Y mucho menos lo que no Mencionar la magia Aterrorizó a las personas Los culpables Siento que me van a agarchar No creo, eh No creo No nos encontraremos No se preocupe Hemos hecho interrogatorios exhaustivos Y congelamos el comercio Para la mitad del distrito Con todo respeto Sí, supié Sí, eso Bueno Es que eres nuevo en el blog Pero Hay algo, ¿vale? Vaya, ni quitan lo divertido de la vida Claro, claro Pero sí está muy bonita la gente Me gusta el diseño Pero yo también Sentía como esa tensión De que, uy A lo mejor hay algo, eh Pero quién sabe Ya veremos Pero no creo, eh Lo dudo Sí, sí No está mal Un putazo No sé qué tal No sé qué tal No sé qué tal No sé qué tal Ten cuidado con eso Casi lo olvido Visité a un viejo amigo tuyo Contó algunas historias No siempre fuiste un pacifista, ¿cierto? Sí, bueno No puedes escapar del pasado Claro No es una lástima Si tuviera que usarlos de nuevo El hierro fundido es Difícil de limpiar No es una lástima No es otra��łem No es un Feels infantil No es otra No es otra Vale, por Dios. Solo eres un hombre pequeño en un agujero pequeño que el mundo olvidó enterrar. Y yo los enterraré a todos. Bye. ¿No nos están bien? No, no estamos bien. Casi ven a Powder. ¿Y si se la hubieran llevado? Nadie se llevará a nadie. Nunca dejaría que eso pasara. ¡Ya está pasando! Lo escuchaste. No se detendrán. ¡Debemos luchar! Y si tú no lo haces, yo sí. Yo he escuchado esto antes. Ah, con la otra tipa, ¿no? Creo. He sido en ganas de partir de la cara al... Marcos. Se llamaba Marcos, ¿no? Creo. ¿Por qué dices eso? Ah, vale, vale, vale. Claro, para darle un mejor futuro, ¿sabes? Marcos. Estaba enojado, igual que tú. Nos guíe hacia este puente, pensando que todo podría cambiar. De lo contrario, tus padres seguirían vivos. Sé que quieres lastimar a los de arriba por lo que nos hicieron. Pero, ¿a quién estás dispuesta a perder? ¿A Milo? ¿A Clagor? ¿A Powder? Claro, en ambas partes hay pérdidas, ¿sabes? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Los vigilantes regresarán. Yo no lo sé. Yo lo resolveré. ¿Cómo, no? O sea, ¿cómo? Ese es el que le inyectaron, ¿no? Bueno, el que se tomó la de esta, creo. No lo sé. O sea, ir a salir. Hice mala pregunta, no sé por qué. Hice mala pregunta, no me hagan caso. No formule muy bien la pregunta. Es que estaba, quise decir otra cosa y luego otra y no quise, y luego al final no. ¿Qué vas a hacer, loco? ¿Te vas a aventar o qué? ¿Estás tonto o qué te pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Otra lista con mi nombre escrito? De hecho, sí. Pero solo porque firmaste tus notas. Cada página, debo añadir. Es un poco ególatral, ¿no lo crees? ¿Por eso viniste? ¿Para insultarme? No, no, estaba Estaba intrigado por lo que dijiste Uno, no, uno nomás Hextech, ajá Para jugarlo el chito ¿Por qué han sido en el Distrito Suburbano? Hombre, está claro Es que claro, está difícil que la gente te crea, ¿sabes? Se googlea Ah, es Víctor Ah, vaya, por Dios, no sabía que era Víctor O a lo mejor dijeron antes y no me di cuenta Mira, los hice para los vigilantes Estas son bombas de humo y estas dos están llenas de clavos Funcionarán esta vez, lo sé Yo igual ¿Quién es Víctor que salió ahí? ¿Qué demonios pensabas? Ir a la última gota Tienes idea de lo que has hecho Conseguía resultados Tú escuchaste al consejo Eres un tonto No hay forma de evitar lo que pasará ahora Tal vez no sea tan tarde Ese es el El que le dio El pergamino este que le dio al Al Vander, ¿no? Que le dijo Solamente me llegará a mí Sí, sí, vale, vale Bueno Cápsula No pergamino Tienes idea de que los Tienes idea de que los ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!